A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, queremos entregarles un radar técnico elaborado en el dólar en Colombia, referencia USDCOP, para el día 13 de enero del año 2020. Comenzamos este radar técnico en el dólar en su marco de tiempo trimestral, donde nuestro equipo de investigaciones detectó que el comportamiento del dólar en el primer trimestre del año ha sido decreciente, en los últimos cuatro años se ha comportado de la misma forma, en el año 2016, 2017, 2018, incluso en el año 2019, el comportamiento del dólar en este primer trimestre ha sido bajista. Continuamos nuestro recorrido técnico elaborando un recorrido por los diferentes marcos de tiempo. Comenzaremos por nuestro periodo mensual, donde el dólar conserva un canal alcista desde el año 2018. Este canal que estamos construyendo, para que ustedes lo puedan observar, en el mes de enero estaría tratando de abandonar este canal ascendente. Su primer nivel de soporte en este periodo de tiempo estaría demarcado en niveles cercanos a los $3,280, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su canal ascendente en este periodo de tiempo. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona de soporte estaría cercana a los $3,200. Esta congestión que vemos en este nivel, en cuanto a su primera zona de resistencia técnica, estaría ubicada en niveles cercanos a los $3,500. Reiteramos, en este marco de tiempo su tendencia se conserva alcista. Continuamos con nuestro análisis en su marco de tiempo semanal, donde el dólar retrocede 5 semanas consecutivas. Dicho retroceso no se mostraba desde el año 2017, cuando retrocedió las mismas 5 semanas, en este nivel que vemos en esta zona. El resultado de dicho retroceso generó la ruptura de este canal ascendente que vemos en este nivel y después de 5 semanas, la demanda vuelve a retomar el control y establece un soporte técnico cercano a los $3,250, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en niveles de $3,180. Este último nivel técnico estaría correlacionado muy cerca a su marco de tiempo mensual. En cuanto a su primera zona de resistencia técnica, estaría ubicada en los $3,300. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su canal ascendente anterior. Pese a la ruptura de este canal ascendente, no se han generado máximos y mínimos menores en este periodo de tiempo. Para complementar nuestro análisis, utilizaremos un promedio simple de 40 semanas, que venía sirviéndole de soporte al dólar en el último año de negociación, este nivel que respeto en varias ocasiones, y en la actualidad se encuentra por debajo de dicho promedio móvil, lo cual podría estar indicándonos que se ha generado un cambio de tendencia en este marco de tiempo, sumado a la ruptura de su canal ascendente. Para que esta hipótesis tome fuerza, niveles cercanos a los $3,300 se deberían de convertir en una resistencia técnica. Este movimiento estaremos monitoreándolo en nuestros próximos radares técnicos. Finalizamos este recorrido técnico en su marco de tiempo diario, donde el primer nivel de soporte estaría ubicado en $3,245, este nivel que vemos en esta zona, y su primer nivel de resistencia estaría ubicado en niveles cercanos a los $3,300, este nivel que estaría ajustado a su EMA de 200 periodos. Recuerden que este promedio lo veníamos analizando en nuestros últimos radares técnicos. Había servido como un nivel de soporte, ahora se debería convertir en una zona de resistencia. Incluso ajustado al canal ascendente que veíamos en nuestro marco de tiempo semanal, algunas señales como el índice de fuerzas relativas se encuentran en niveles de sobreventa, ajustadas a una señal de reversión vía para Orixard, que se está ajustando en su marco de tiempo diario. Pese a lo anterior, la tendencia en este marco de tiempo diario se conserva bajista. Cabe resaltar que estaremos atentos al comportamiento que tenga la divisa en niveles cercanos a los $3,300, dada la importante correlación que se presenta en sus diferentes marcos de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. Recordar